Te vas a acordar de mi, se muy bien que me extrañaras cuando la luna ilumine tus ojos en la oscuridad Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón vas a pensar con dolor en lo grave de tu error Cuando tus labios toquen tus labios, tú me vas a comparar Todo será diferente, tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor, la luna, a tus oídos tiran una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así Medio moribundo por ti Y mis palabras de amor, la luna, a tus oídos tiran una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así Casi medio loco por ti Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te hagan el amor Todo será diferente, pues nadie será como yo Y mis palabras de amor, la luna, a tus oídos tiran una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así Medio moribundo por ti Y mis palabras de amor, la luna, a tus oídos tiran una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así Casi medio loco por ti Y mis palabras de amor, la luna, a tus oídos tiran una a una